Vamos a ver, ya estamos por aquí, creo que ya estamos transmitiendo, déjenme tantito, déjenme tantito, a ver, qué hice, ahí estamos, creo que ahí estamos ya, ¿verdad? A ver, díganme, por favor, si se escucha bien, vamos a ver, esto está por aquí, ahí, creo que ahí se escucha mejor, a ver, díganme, por favor, cómo se escucha, cómo se ve la imagen, si hace falta, saludos, jefe, yo, Rodríguez, ¿cómo andamos? José Ariel, saludos, fuerte y claro, Isaac Treviño, gracias, a ver si el sonido, qué chida computadora, todavía de las viejitas, amigos, todavía de monitor de CRT, un poco bajas, José Ariel Camacho, se escucha más o menos bien, fuerte y claro, se ve y se escucha bien, se oye y se escucha bien, ok, ok, ya vuelvo, me escucho con audífonos, Andele Goni, Ghost Benny Pro, Gohan, para Bates, el, hola tío Custom, saludos, desde, desde, no pusiste, desde dónde, amigos, saludos, para ti, el PC Gamer, Gato Max, tal vez, sí, por ahí tenemos algunos programas que, que ya no usamos, pero todavía se quedaron ahí en esa computadora, cita, Gracias, amigo Topo Lopo, muchas gracias, de veras, eh, saludos, Tito Echenquique, saludos hasta Zacatecas, Alejandro Castro, saludos Kevin, saludos Alomotion, hola, ¿cómo estás? Arriba las chivas, claro que sí, Jorge Parra, arriba las chivas, de Chile, Tito Echenquique, saludos hasta Chile, mi amigo, saludos hasta Coahuila, Humberto Quiroz, a Samurai Custom Nesa, ¿cómo estás, amigo? Qué bueno, qué bueno que andas por acá, vamos a echar un poco de cotorreo, y, este, unos consejitos para hacer sus calcomanías, amigo, amigo, Samurai, Gato Max, estoy, increíble, gracias, amigo, gracias, aquí andamos a la orden, mejor te lo dejaré en curso, aunque bueno, videos en vivo, gracias, amigo Isaac Treviño, Vicente Treviño, era lo que tanto pedí, sí, sí, muchos me lo pidieron, y tú también, amigo Vicente Treviño, este, ya estamos por aquí, para darle eso, la verdad es que encontré muchas dificultades para hacerlo, eh, para hacer un video, pero, este, preferí hacerlo en vivo, a ver si no tenemos algunas dificultades por aquí, o que no se vea bien, ¿cuánto valen los tampos de tampos Garduño? no sé, amigo, la verdad es que no lo conozco, nunca he comprado sus tampos, a mí nada más me dicen que tiene unos, y, este, no, 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 no conozco, eh, físicamente la mercancía de Garduño, me dicen algunos que es muy buena, por ahí hay un par de quejas de unos compañeros, este, de unos compañeros customizadores, pero en general creo que, creo que son buenas, screenshot a todo, pues no hay necesidad, amigo Vicente Treviño, queda aquí el en vivo, como uno más de los videos del canal, por ahí si lo quieren consultar, es, más que nada, lo que vamos a hacer hoy, una simple, una simple guía, la realidad es que enseñarles bien a fondo cómo se hace, no está tan fácil, Tito Echenquique, tengo 57 años, amigo, Moonwalker, saludos, saludos, amigo, gracias Vicente Treviño, gracias a ti, mexicano, sí, amigo José Ariel, mexicano, somos de aquí de México, saludos, saludos para todos, saludos hasta Zacatepec, de Hidalgo, Morelos, Dante Aragón, nos saluda desde la selva, vaya calorcito que hace allá por tu tierra, mi amigo, saludos hasta Costa Rica, Jorge Brenes, saludos, muchos saludos para la gente de Costa Rica, pura vida, amigo Jorge Brenes, saludos, Tomás Irisi, Irasi, aquí andamos, y es Echenique, ok, Echenique, ok, gracias Tito, una disculpa, la computadora es viejísimo, sí, sí está, el monitor al menos es muy, muy viejo, este, pero me acostumbre, me acomodo más a trabajar en este monitor CRT, que en los de, que en los de LED, es más difícil ajustar el color en los de LED, eh, Jona Chevrolet, saludos, ¿cómo andamos, mi amigo Jona Chevrolet? Ya está a punto de salir para allá, hasta Argentina, tu envío, ya investigué bien, y me dieron algunos tips de cómo hacerle, para hacer que en la, que en la aduana tú no tengas problemas, que ya inicie, dice Miguel Santís, eh, estamos 63, bueno, vamos a darle, aquí lo primero, que vamos, que les voy a recomendar, es que dediquen todo el tiempo que puedan a el Adobe Photoshop, ahora creo que ya es parte de el Adobe Creative Cloud, pero, eh, básicamente, es el, es el programa que yo utilizo, y con el que me familiaricé más, y que encuentro más, eh, práctico, y más versátil, eh, ya, iniciamos, amigo David, David Albarrán, vamos a, le voy a preguntar a ustedes, a ver, este, díganme, una simple, una simple consulta, vamos a, vamos a hacer, la, vamos a hacernos la idea, de que, hoy vamos a customizar, esta camionetita, esta es una que salió hace ya varios años, era, eh, del equipo del A-Team, o del, los increíbles, creo que se llamaba en español, entonces, vamos a ponerle, vamos a imaginarnos, que vamos a customizarle, le vamos a poner, aquí, en esta parte, un logo, díganme, alguna marca, que sea, fácil, para customizarla, del equipo del Rayo McQueen, difícil eso, amigo Moonwalker, quinero, porque, tendríamos que irnos, a, a diseñar, no vamos a diseñar, hoy nada más vamos a, copiar, Coca-Cola, nos dice Mike Molina, y Bimbo, ok, vamos a hacer la de Coca-Cola, vamos a basarnos, en esta ocasión, en, ah, en, imágenes de internet, que, para algunas marcas, es muy fácil, para otras, es muy difícil encontrar, imágenes de Coca-Cola, pero, imágenes de la marca que, que buscamos, pero, en esta, en esta ocasión, Coca-Cola, es una de las marcas, más fáciles, ah, vamos a imaginar, que la vamos a pintar, toda blanca, con, el símbolo de Coca-Cola, vamos a ponerle, aquí, en la búsqueda, Coca-Cola, logo, estrictamente, esto, entonces, o vamos a imaginarnos, que la pintamos, roja, y, con esta, la, ola de Coca-Cola, tenemos, ahí, ya, la imagen, aunque no es muy buena, aquí, es importante, aquí, donde está, el cursor, ven, que dice, 584, por 327, son los pixeles, eh, de esta imagen, no es la mejor, podemos conseguir, con toda seguridad, una, más grande, y más, eh, más detallada, es muy importante, que sea, lo más detallado, que se pueda, porque, al momento, de que, la vamos a reducir, para ponerla, en la camionetita, vamos a encontrar, con que, cuando, no están, muy, muy bien definidas, las imágenes, o, no tienen, un tamaño grande, nos va a hacer, mucho, más difícil, manejar, la imagen, para que, a, al grado, de que tenga, una, una definición, propia, aquí, encontramos una, 1280, por 720, píxeles, clic derecho, abrimos la imagen, en una, en una nueva pestaña, tiene una, muy baja definición, no nos va a servir, eso, es básico, tenemos, que ver, que tenga, la definición, más, adecuada, posible, 1600, por 1114, esta, es buena, clic derecho, abrimos otra, la imagen, en una, en una, nueva pestaña, aquí, está, ya, clic derecho, guardar, imagen, como, yo, ya, había, preparado, una, carpeta, específicamente, para, este, custom, para, este, en vivo, y, le puse, en vivo, de casa, entonces, ahí, la vamos, a, guardar, guardar, está, en, JPG, que, es, un formato, muy, adecuado, para nosotros, pero, igualmente, si, es, si, es, PNG, igualmente, se, puede, trabajar, imágenes, PNG, nos dice, rankeado, 19, si, también, imágenes, PNG, se, pueden, trabajar, bueno, ya, la tenemos, por ahí, abrimos, la, carpeta, encontramos, nuestra, imagen, clic derecho, abrir, con, Adobe, Photoshop, yo, estoy, utilizando, todavía, el, la, versión, CS6, aquí, tenemos, ya, nuestra, imagen, aquí, nos, vamos, a, a, imagen, y, le damos, a, tamaño, de, la, imagen, lo, primero, que, que, encontramos, es, tiene, 1600, píxeles, de, ancho, por, 1114, píxeles, de, alto, y, la, resolución, este, es, un, valor, muy, importante, que, vamos, a, trabajar, aquí, nos, indica, 72, píxeles, por, pulgada, nos, lo, vamos, a, llevar, hasta, 200, esto, hizo, y, afortunadamente, no, se, descompuso, mucho, aquí, voy, a, utilizar, un, comando, en, teclado, es, control, cero, y, nos, reduce, la, imagen, al, máximo, de, la, pantalla, que, tenemos, para, manejar, la, imagen, ya, tenemos, entonces, aquí, nuestra, imagen, vamos, a, guarda, a, cerrar, la, imagen, otro, comando, en, teclado, control, W, nos, pregunta, si, queremos, guardar, los, cambios, si, los, guardamos, nos, va, a, mandar, un, auto, un, documento, ya, muy, grande, 1.2, megas, ok, no, hay, problema, ya, nos, lo, cerró, aquí, vamos, a, hacer, lo, siguiente, un, nuevo, documento, con, el, con, el, con, el, comando, de, teclado, control, N, y, lo, vamos, vamos, a, hacer, un, documento, de, 21.5, centímetros, aquí, cambiamos, centímetros, no, píxeles, sino, centímetros, por, 27.5, centímetros, resolución, 200, píxeles, por, pulgada, y, es, el, documento, que, vamos, a, manejar, estas, medidas, en, centímetros, son, muy, aproximadas, a, lo, que, se, maneja, como, hoja, tamaño, carta, 21, 5, por, 27.5, centímetros, y, le, damos, ok, es, importante, que, el, fondo, sea, transparente, no, blanco, sino, transparente, eso, aquí, lo, pueden, mover, y, le, damos, ok, tenemos, ya, aquí, nuestro, nuestro, documento, nuestro, nuevo, documento, nos, vamos, a, archivo, aquí, está, este, comando, colocar, y, lo, que, vamos, a, colocar, va, a, ser, este, documento, ahora, bien, aquí, es, donde, tenemos, que, empezar, a, manejar, los, tamaños, exactos, precisos, al, milímetro, o, a, la, décima, de, milímetro, si, es, posible, midiendo, perfectamente, de, qué, tamaño, es, que, vamos, a, poner, la, imagen, en, la, camioneta, en, nuestro, vehículo, vamos, a, decir, que, la, vamos, a, hacer, de, 2.5 centímetros, de, largo, y, el, ancho, lo, vamos, a, manejar, exactamente, del, mismo, que, lo, tiene, aquí, a, ver, qué, nos, hace, aquí, para, mover, las, escalas, el, tamaño, es, importante, ustedes, vean, que, aquí, lo, estoy, haciendo, más, angosto, y, se, pierde, la, proporción, y, se, ve, irreal, el, logo, hay, que, señalar, aquí, nos, tenemos, el, ancho, y, el, alto, y, una, cadenita, cuando, encadenamos, estos, este, estas, proporciones, ya, no, nos, va, a, permitir, que, nos, salgamos, si, reducimos, el, ancho, vamos, a, reducir, inmediatamente, también, el, alto, y, entonces, ya, no, se, nos, sale, de, proporción, vamos, a, hacer, aquí, una, situación, en, la, pestaña, vista, le, vamos, a, dar, extras, mostrar, cuadrícula, no, tiene, caso, que, les, diga, que, miran, estas, cuadrículas, yo, ya, lo, hice, cada, uno, de, estos, cuadros, grandes, que, se, alcanzan, a, ver, son, de, dos, centímetros, por, dos, centímetros, si, aquí, utilizamos, otro, comando, en, teclado, control, más, nos, acerca, más, la, imagen, cada, vez, que, le, demos, a, más, nos, va, a, acercar, más, la, imagen, ahora, sí, aquí, tenemos, esta, distancia, de, aquí, a, aquí, son, dos, centímetros, y, dijimos, que, la, longitud, de, la, imagen, la, vamos, a, hacer, de, dos, punto, cinco, centímetros, de, tal, manera, que, ahora, nos, vamos, a, otro, con, otro, comando, en, teclado, control, menos, 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 y, nos, regresa, a, esta, proporción, tenemos, que, reducir, esto, hasta, más, o, menos, ahí, y, le, damos, control, más, dos, dos, tres, veces, hasta, que, veamos, la, imagen, de, esta, manera, con, los, eh, cursores, con, las, flechas, de, cursor, podemos, mover, la, imagen, hasta, el, lugar, en, que, nos, adecue, ahí, estamos, con, el, borde, de, la, imagen, justo, en, donde, está, una, línea, como, hiciste, la, de, sesenta, segundos, igual, amigo, exactamente, igual, que, esta, ahorita, se, las, muestro, aquí, tenemos, este, el, borde, en, esta, línea, entonces, de, aquí, a, aquí, tenemos, dos, centímetros, y, cada, uno, de, estos, cuadros, que, a, lo, mejor, no, se, ven, en, la, imagen, pero, hay, unos, cuadros, marcados, con, un, gris, muy, muy, tenue, apenas, se, alcanza, a, ver, entonces, ahí, tenemos, ya, nuestra, proporción, la, proporción, de, la, imagen, en, dos, punto, cinco, centímetros, de, largo, y, de, ancho, nos, está, dando, casi, dos, centímetros, aquí, entonces, vamos, a, tener, que, ver, una, situación, en, nuestra, camioneta, dos, centímetros, es, demasiado, es, casi, todo, el, alto, de, la, camioneta, tenemos, que, reducirlo, y, entonces, empezamos, a, recortar, la, imagen, primero, vamos, a, darle, intro, y, con, eso, ya, pegamos, la, imagen, en, 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 el, nuevo, documento, que, tenemos, como, ven, ustedes, aquí, ya, es, un, solo, un, solo, archivo, lo, que, tenemos, un, solo, documento, volando, muy, seco, muy, seco, de la, garganta, déjenme, tomarle, tantito, a, mi, refresco, y, seguimos, ay, gracias, ahora, sí, ya, tenemos, entonces, nuestra, imagen, pero, está, muy, ancha, como, les decía, estas, líneas, que, aquí, a, lo mejor, tal vez, si, si, se, alcanzan, a, ver, en, su, pantalla, cada, uno, de, estos, cuadros, pequeños, son, medio, centímetro, vamos, a, llevar, esta, imagen, a, un, centímetro, y, entonces, vamos, a, utilizar, la, herramienta, esta, es, recorte, la, situamos, perfectamente, aquí, y, nos, vamos, a, 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 dos, centímetros, está, un, poco, mayor, de, un, centímetro, ahí, uno, punto, tres, uno, punto, cuatro, aproximadamente, aquí, la, podemos, ver, exactamente, en, las, escalas, que, tenemos, aquí, en, las, orillas, pero, creo, que, ahí, va, a, ajustar, a, el, ancho, que, tenemos, en, nuestra, camioneta, sí, ahí, da, suponiendo, que, la, camioneta, la, vamos, a, pintar, todo, en, rojo, rojo, este, color, tiene, que, ser, muy, similar, al, color, rojo, que, vamos, a, utilizar, en, la, pantalla, aquí, le damos, enter, y, ya, nos, la, recortó, ahora, ese, es, el, tamaño, de, nuestro, documento, como, ustedes, pueden, ver, se, pixelea, pero, si, esto, lo, pensamos, que, va, a, ser, de, aproximadamente, este, tamaño, vamos, a, entender, que, cuando, hagamos, la, calcomanía, perdón, ese, pixeleado, casi, no, se, va, a, notar, o, no, se, va, a, notar, definitivamente, ya, tenemos, este, documento, entonces, otro, comando, en, teclado, control, shift, S, y, nos, da, guardar, como, le, vamos, a, poner, a, coca-cola, working, y, ya, tenemos, entonces, el, documento, para, poner, nuevamente, este, eh, este, es, un, una, pregunta, que, hace, Photoshop, que, no, tiene caso, que, les explique, denle, que, sí, eh, y, luego, y, lo, cerramos, y, nuevamente, abrimos, un documento, nuevo, 21.5 x 27.5 centímetros, 200 en la resolución, si, su computador, es potente, pueden, ustedes, trabajar, hasta, con, 300 pixeles por pulgada, sin mayor problema, fondo transparente, ok, tenemos, otra vez, nuestra, hoja, tamaño, carta, y, entonces, nos, vamos, a, archivo, colocar, y, el, archivo, que, ya, habíamos, hecho, coca-cola, working, lo, traemos, para, acá, es, de, entender, es, de, suponer, que, este, ya, está, al, tamaño, al, que, lo, requerimos, o, lo, necesitamos, para, el, custom, que, estaríamos, haciendo, en, esta, ocasión, y, ahí, está, 2.5 centímetros, en, el, ancho, y, aproximadamente, un centímetro, punto, 25, un centímetro, 1.2, está, muy, adecuado, para, el, tamaño, de, nuestra, camioneta, entonces, ahora, lo, que vamos, a, hacer, control, cero, y, movemos, el, la, imagen, hacia, donde, la, necesitamos, yo, normalmente, las, las, pongo, justo, aquí, en, esta, esquina, y, ahí, enter, y, ya, la, colocamos, en, nuestro, documento, control, más, varias, veces, nos, vamos, a, la, esquina, superior, izquierda, que, es, donde, tenemos, nuestra, imagen, y, ya, la, tenemos, ahí, importante, como, les, decía, manejar, las, proporciones, que, no, se, nos, muevan, para, que, esta, el, logo, que, estemos, trabajando, o, la, o, la, imagen, que, estemos, trabajando, no, no, se, nos, mueva, control, menos, la, dejamos, un, poquito, y, entonces, tenemos, este, documento, aquí, a, la, derecha, en, las, capas, le, damos, clic, derecho, y, le, damos, duplicar, capa, lo, va, a, hacer, así, de, manera, automática, seleccionamos, esto, que, es, herramienta, mover, y, ahí, con, los, cursores, le, damos, directamente, en, mover, como, ustedes, pueden, ver, ya, tenemos, dos, imágenes, para, cada, uno, de los, lados, una, imagen, para, cada, uno, de los, lados, de, nuestra, camioneta, ahora, tendríamos, que, empezar, a, pensar, en, que, atrás, y, enfrente, también, debería, llevar, logos, y, entonces, a, este, documento, otra, vez, comando, en, teclado, control, cero, a, este, documento, nos, vamos, a, traer, otra, vez, colocar, el, coca-cola, working, y, entonces, este, documento, este, este, otro, documento, que, estamos, pegando, aquí, lo, vamos, a, tener, que, hacer, al, tamaño, de, la, parte, trasera, de, nuestra, camioneta, mmm, 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 vamos, a, ver, dice, que, 1.2, en, el, ancho, y, en, el, alto, 1.2, estamos, hablando, de, punto, 5, y, hacemos, otra, vez, lo, que, hicimos, con, los, lateral, con, los, con, los, logos, que, vamos, a, poner, en, lateral, en, esta, ocasión, reducimos, como, les, decía, aquí, lo, podemos, modificar, y, se, desproporciona, y, pierde, todo, sentido, hay, que, siempre, ponerle, la, cadenita, esta, con, lo, cual, restringimos, que, las, proporciones, nos, queden, al, tamaño, eh, en, la, proporción, adecuada, ahí, la, tenemos, ya, aproximadamente, en, como, les, decía, estos, cuadros, pequeños, son, de, medio, centímetro, son, un, centímetro, punto, veinticinco, y, en, el, ancho, tenemos, un, centímetro, es, adecuado, y, entonces, lo, que, tenemos, que, hacer, es, arrastrarla, a, la, esquina, superior, derecha, donde, estamos, trabajando, con, las, otras, imágenes, control, cero, y, la, arrastramos, ah, aquí, ya, nos hizo, un, relajo, como, ustedes, pueden ver, y, ya, no sé, que, me hizo, ah, ya, vi, nos, la, trasladó, hasta, acá, arriba, ok, no importa, la, movemos, para, abajo, le, volvemos, a, aceptar, sus, proporciones, y, ahí, la, tenemos, ya, ah, manos, para, arriba, y, la, movemos, aquí, supongamos, que, es, la, mismo, es, el, mismo, tamaño, aquí, le, vamos, a, enter, ya, está, en, el, documento, y, supongamos, que, es, el, mismo, tamaño, que, vamos, a, requerir, para, el, frente, entonces, a, esta, capa, le, damos, duplicar, ya, ya, tenemos, seleccionada, la, herramienta, mover, y, directamente, la, movemos, ahora, estas, cuatro, capas, vamos, a, convertirlas, a, una, a, un, solo, documento, y, esto, es, aquí, en, capa, hasta, abajo, dice, combinar, visibles, las, combinamos, y, ahora, si, tenemos, un, solo, documento, con, las, cuatro, imágenes, que, requerimos, yo, recomiendo, siempre, hacer, duplicar, la, capa, toda, otra, otra, vez, tenemos, toda, la, capa, completa, y, entonces, tenemos, ya, dos, juegos, de, calcomanías, por, si, a, la, hora, de, estar, colocándolas, se, mueve, una, ya, tenemos, una, de, repuesto, ok, ahí, ya, las, tenemos, control, menos, y, podemos, ver, esta, es, la, parte, del, documento, de, la, hoja, en la, que, vamos, a, imprimir, vamos, a, alimentar, la, impresora, encendemos, y, nos, vamos, a, ir, a, guardar, el, documento, y, a, imprimir, lo, primal, primero, como, una, como, un, test, como, una, prueba, para, verla, en, la, hoja, y, comparar, las, proporciones, vamos, a, vamos, a, control, cero, ese, es, el, tamaño, de, la, hoja, que, vamos, a, tener, y, el, tamaño, de, los, logotipos, en, los, que, vamos, a, que, vamos, a, colocar, en, nuestro, custom, vámonos, a, archivo, guardar, como, esto, también, puede, hacerse, en, el, teclado, control, mayúsculas, S, y, nos, da, guardar, como, vamos, a, ponerle, Coca-Cola, listo, Coca-Cola, ready, ok, ya, lo, tenemos, no, 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 me di cuenta, si, lo, guardamos, como, ok, vámonos, a, guardarlo, otra, vez, no, como, Photoshop, no, como, documento, de, Photoshop, sino, como, documento, JEPG, ok, Coca-Cola, ready, y, le damos, guardar, aquí, nos, indica, que, es, un, archivo, de, uno, eh, 166, kilogramos, kilos, ok, lo, guardamos, ya, está, ya, lo, debemos, tener, en, nuestro, aquí, está, en, nuestro, folder, aquí, está, ok, desde, aquí, o, desde, Photoshop, incluso, hay, que, mandarlo, imprimir, archivo, imprimir, desde, aquí, o, archivo, imprimir, desde, el, documento, vamos, a, darle, imprimir, y, tal, cual, si, ustedes, ya, conocen, su, impresora, no, hay, más, que, darle, imprimir, ya, deben, haber, seteado, que, sea, eh, la, resolución, óptima, aquí, la, impresora, es, una, impresora, inkjet, de, inyección, de, tinta, común, y, corriente, de las, que, se, manejan, como, domésticas, como, uso, para, la, casa, no, tiene, mayor, eh, mayor, especialidad, esta, 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 impresora, simple y sencillamente, hay, que, revisar, cuando, la, vayan, a, comprar, que, tenga, una, resolución, adecuada, en, 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 píxeles, por, pulgada, bien, aquí, tenemos, amigos, ya, el, documento, que, imprimimos, como, prueba, y, aquí, lo, primero, que, podemos, hacer, es, determinar, que, es, el, es, el tamaño, adecuado, para, ello, lo, que, hago, yo, para, evitar, desperdiciar, una, hoja, completa, de, calcomanía, es, centrar, esta, nuevamente, vámonos, otra, vez, a, photoshop, y, yo, hago, esto, guardo, el, documento, lo, cierro, abro, un, nuevo, documento, igual, tamaño, carta, y, entonces, pego, con, colocar, no, este, porque, es, fondo, blanco, o, se, puede, con, fondo, blanco, yo, prefiero, hacerlo, con, el, de, photoshop, que, es, fondo, transparente, y, entonces, con, este, comando, en, el, mouse, lo, acuesto, lo, coloco, lo, más, centrado, que, se, pueda, le, doy, enter, ya, lo, ya, está, en, la, hoja, pegado, capa, si, quieren, se, pueden, acoplar, la, imagen, y, aquí, tenemos, ya, nuestro, documento, si, esto, lo, imprimimos, es, es, lógico, que, nos, va, a, dar, un, bah, ya, moví, esto, nos, va, a, dar, una, una, impresión, en, donde, nuestro, nuestra, calcomanía, va, a, estar, en, la, mitad, esta, hoja, la, voy, a, voltear, para, reutilizarla, de, este, lado, la, marco, yo, en, la, esquina, inferior, derecha, con, el, sentido, en, el, que, va, a, ser, alimentada, dentro, de, la, impresora, bueno, no, no, me, lo, quiere, afocar, enfocar, no, importa, aquí, tiene, una, flecha, hacia, abajo, así, la, introduzco, yo, a, la, impresora, y, a, este, documento, como, les, decía, lo, podemos, imprimir, desde, la, imagen, desde, el, archivo, o, lo, o, lo, podemos, imprimir, directamente, desde, aquí, le, damos, imprimir, nos, está, enseñando, la, imagen, tal, y, como, va, a, ser, impresa, le, damos, que, sí, la, imagen, es, mayor, que, el, área, imprimible, del, papel, se, realizarán, algunos, recortes, esto, ya, lo, había, visto, y, el, recorte, que, realiza, es, de, menos, de, punto, cinco, por ciento, entonces, se, puede, imprimir, tal, cual, y, tal, vez, si, lo, quieren, muy, 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 preciso, si, es, muy, necesario, que, la, calcomanía, sea, muy, muy, precisa, al, milímetro, entonces, habrá, que, ajustar, el, tamaño, de, la, impresión, pero, como, les, digo, en, cuestión, de, eh, décimas, de, milímetro, cuando, mucho, algunas, veces, si, es, requerido, hacerlo, de, esa, manera, ajustarla, exactamente, al, tamaño, de, nuestro, carro, porque, son, gráficas, que, siguen, muy, muy, de, cerca, muy, muy, perfectamente, el, contorno, como, fue, en, el, caso, de, el, del, del, auto, de, la, película, Smokey and the Bandit, y, así, es, como, tenemos, entonces, la, impresión, al, centro, entonces, yo, comprí, corto, y, pego, una, tira, de, este, tamaño, de, calcomanía, y, la, vuelvo, a, introducir, respetando, este, el, sentido, en el, que, alimenté, la, la, impresora, y, me, tiene, que, coincidir, la, impresión, sobre, la, tira, de, calcomanía, que, yo, pegué, es, la, manera, simple, y, sencilla, de, hacer, las, calcomanías, en, algunas, ocasiones, como, me, preguntaban, por, aquí, como, hice, las, de, Eleonor, ok, vamos, a, eliminar, este, documento, no, no, lo, queremos, guardar, y, vamos, a, la, carpeta, déjenme, ver, estas, en, donde, las, tengo, mmm, están, aquí, esa, calcomanía, está, mmm, cocodrilo, Eleonor, aquí está, aquí está esta calcomanía, es, esta, vamos a darle, control, más, para que la veas, muy, precisamente, vamos, a, quitar, de aquí, el, la, cuadrícula, para que la puedan ver, ustedes, bien, extras, mostrar, ahí está, esta, la calcomanía, de, Eleonor, la hice, copiando, unas, calcomanías, un set, de calcomanías, para un, para un, real, estas, como, ustedes, podrán ver, por, estas, tres, es, para un, auto, mucho, más, moderno, este, es, para el, tercer, stop, este, es, para el, tanque de gasolina, este, es, para la placa, pero, siguen, estrictamente, el mismo, contorno, que las, que tenía, el, auto, Eleonor, me decían, que, porque no las había pintado, realmente, haber pintado, estas líneas, sobre el cofre, y el, hubiera sido, muy sencillo, pero, también, ese auto, el Eleonor, tiene, estas, en la puerta, y las quería reproducir, estas, si no las hubiera hecho yo, en calcomanía, simple y sencillamente, no las hubiera podido yo, hacer, pintadas, porque, esta línea, es de un décimo de milímetro, esta, es de medio milímetro, esta, es un décimo de milímetro, y, el espacio, entre esta y esta, es de, punto un milímetro, o un décimo de milímetro aquí, punto tres, aquí, en la parte superior, hacer estas pintadas, es, simple y sencillamente, imposible, al menos para mí, por eso es que, estas, estas, esta decoración, del Eleonor, no lo hice con pintura, sino con calcomanía, cuando, son así de exigentes, las gráficas, no hay más que hacerlas, en calcomanía, y bueno, yo espero que, haya quedado, claro, si tienen preguntas, ya estoy aquí, y listo para, que, me digan, Jim Carp, pues estudia computación, dice, Miguel Santis, me caí de la escalera, cuidado, Miguel Santis, nada, que te rompiste la pierna, como, cuenta hackeada, que bonito, Miguel, que sal, no puedo mandar imágenes, no, aquí no se pueden mandar imágenes, pero puedes mandar siempre, el link, si la tienes por ahí, este, hospedada, en algún sitio, o, del Facebook, como lo sabes, tanto bro, híjole amigo, ven y pro, batallándole, la verdad es que, no hay más que meterse, leer, 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 y si se puede, y queda tiempo después de, también, ponerse a leer, amigos, saludos desde Guadalajara, saludos amigo, Jalapa Junior Martínez, se abrió en tu programa, y para las calcas, como las que hiciste, de Fast and Furious, se haría igual, Fast and Furious, déjame ver, si las tengo por aquí, si, se haría estrictamente igual, amigo, archivo, abrir, y nos vamos a, el escritorio, esto es, en vivo de calce, esto es, custom, videos para subir, que tenemos, esto es, tres estérgidos, no, ah no, si, aquí están, aquí están, mi amigo, aquí están, de estas imágenes, no la abrimos aquí, mejor, les voy a enseñar, el folder, este, este, de estas imágenes, no es nada, nada fácil, esta es una imagen, png, pero, de estas imágenes, es que hay que tomar, las gráficas, y trabajarlas, así como lo vieron, ya con otros, comandos, déjenme ver, cuál tenemos por aquí, si, esta, este es jpg, ok, de estas imágenes, de estas, se sacan, estas, manejando, con proporción, pero es lo que les decía, para quienes me piden, algunas gráficas, muy específicas, ¿por qué no me haces, un taxi, o una patrulla, de, de Guadalajara, o de Jalapa, o de Veracruz, o la guardia municipal, de no sé dónde, es muy difícil, manejar, de esta imagen, vamos a abrirla, con el photoshop, de esta imagen, hay que moverlo, con filtro, es, déjenme recuerdo, cuál es, distorsionar, aquí está la herramienta, es, se dice, no es cierto, no es aquí, es con, enfocar, estilizar otro, entre los inteligentes, déjenme acuerdo, déjenme acuerdo, tal vez si, es con distorsionar, pero, no veo aquí, la herramienta, de, proporciones, bueno, les explico, que, filtro, no, con filtro, no, ah, entre los inteligentes, galería, déjenme ver, si encuentro, corrección de lente, aquí está, con corrección de lente, vamos a modificar, la, perspectiva, que tiene, este, esta imagen, como ustedes pueden ver, es una imagen, tres cuartos, y entonces, hay que moverlo, con, estas perspectivas, esta es la vertical, esta es la horizontal, de manera tal, que, que se nos mueva, que se nos mueva, hasta el punto, en el que lo tengamos, casi, como si la foto, hubiera sido, tomada, totalmente, de costado, y entonces, sacar de ahí, estas calcomanías, lo mismo, con las de, los logos, definitivamente, de internet, es mucho más fácil, pero, estas gráficas, no hay más que sacarlas, de fotos, en donde, aparezca, el coche, así, o, si se puede, de costado, totalmente, mucho mejor, porque, el trabajo, se facilita mucho, saludos, hasta el Estado de México, amigo, Cristian Sánchez, no sé si tengan, preguntas, Jorge Molina, nos dice, que papel usas, y donde lo consigues, amigo, yo utilizo, preferentemente, testos, donde se compra, en Amazon, en Amazon, o Amazon, o Amazon, como le quieran llamar, ahí lo consigo, aunque también, hay un papel, chino, en Mercado Libre, ese, muy bien, muy fácilmente, puede servir, aunque, no es de la mejor calidad, Sergio Aranda, saludos amigo, hasta Zacatecas, Jim Carls, no sé, yo no estaba leyendo, la pantalla, los mensajes, harías luces, les para tus gustos, si, está pendiente, por ahí, amigo, cuenta hackeada, déjenme ahora, pasar la cámara, al soporte, de, del escritorio, de la mesa de trabajo, denme un segundito, ahorita, nos ponemos, otra vez, al tiro, por aquí, vamos a sacar esto, de su soporte, cuestión de, un segundito, mis amigos, y les enseño, si tienen preguntas, específicas, sobre, algunos de los carros, que preparé, que son, a los que les, hemos hecho, trabajo de calcomanías, ahí estamos, ahí estamos, ok, creo que ahí estamos, verdad, ustedes me dirán, si se ve bien, ahí podemos, luces, luces, ahí estamos, ahí estamos ya, ahora déjenme acercar, la lap, para ver, sus mensajes, y le seguimos, déjenme vermos esto, ok, ahí estamos, ahí estamos, mis amigos, seguimos con esto, díganme si ahí se escucha bien, o redirigimos el micrófono, ahí, que tal, si se ve bien, déjenme ajustar un poquito el ángulo, creo que ahí estamos, ahí estamos, ok, ahora sí, vamos a seguirle, gracias por las clases amigos, nada que agradecer amigos, Eduardo Rojas, no es más que una introducción, la realidad, como les digo, es que hay que meterse mucho al Photoshop, todo el tiempo que le puedan dedicar a eso, no les va a estorbar para nada, ¿cómo se consigue el de tatuajes? nos dice, le preguntan a Juan Isidro, dificultades técnicas, no nos cambiamos aquí de, de mesa de trabajo, a la, de la computadora, a la mesa de trabajo, otra vez tarde, sí, gracias amigo Jorge Flores, gracias por andar por aquí, ahí está el 100, ok, gracias amigo Eduardo Rojas, saludos hasta Toluca, amigo Mariano Nava, el de DHL, estaría bien una flotilla de Volkswagen y camionetas, sí, Mike Molina, ese de DHL, DHL, FedEx, y Estafeta, fueron un encargo de unas personas, que tienen una empresa, que le dan servicio, a estas tres empresas, y también a UPS, me encargaron por ahí, 35 camionetas de cada una de esas, para regalos, saludos hasta Jalisco, el Bob Toronja, pantalones, cómo andamos amigo, Gerardo Uriel Salazar, saludos amigo, gracias amigo, Adrián, Adán, aquí andamos, falta la de Correos de México, sí amigo Mario Vázquez, la tenemos por ahí, en la lista de pendientes, la vamos a hacer también, yo tengo un Matchbox de FedEx, sí, Sailor Moon, hicieron de FedEx, hicieron creo que de DHL, y creo que también hicieron la de UPS, Benny, pero me gusta el avión, si estos aviones de Aeroméxico y Mexicano, ay, ya se cayó esto, déjenme reinstalar esto, porque, ya saben, nunca falta, un pequeño problema, vamos a ver, ustedes me dicen, si ya se ve bien, o cómo estamos, vamos a recolocar esto, ok, creo que ahí estamos, ¿verdad? ustedes me dicen, ah, ah, ahí se ve, nos dice Adrián, Adán, ok, ok, ahí quedamos, ¿verdad? ok, vamos a darle un poquito más, hacia abajo, para, ah, otra vez, bueno, este, este soporte, evidentemente, requiere algunos ajustes, ya, se los vamos a hacer próximamente, ahora vamos a ver, ah, esta, ahí estamos, ahora sí, creo que sí, ¿verdad? ok, mi amigo ya ha quedado así, gracias amigo, Lemon, ¿cómo andamos, tocayo, este, colega, Jim Cars Pachuca, el tocayo de Jim Cars, anda por aquí, ya sabéis, se escucha bien, saludos, saludos a Tapachuca, amigo, dice mi hija, que la salud es, se llama Andrea Regina, ahora, pero, ¿por qué está transmitiendo, en, en blanco y negro? ah, que caray, vamos a ver, esto, no sé por qué, pero se nos fue, ah, blanco y negro, ¿qué hice? no, estoy poniendo aquí, cosas que no, sí, es lo que estoy viendo, amigo, creo que ya regresó la imagen en color, a ver, déjenme, ya en la cámara la tengo, en color, ah, ya la tengo en color, son filtros, ok, creo que ahí está, ¿verdad? sí, color, ok, creo que ahí se ve, vamos a ver, vamos a bajar esto, es que, déjenme ver, aquí estamos, ok, normal, ahora sí, ya le dimos normal, a ver si, en la cámara ya lo veo bien, en la imagen creo que ahí está regresando, tiene un filtro, sí, amigo, Jandros, saludos, ¿cómo andamos, amigo? abarcas, por las, sí, dificultades técnicas, amigo Juan Isidro, ya que no, nos dice Jorge Molina, se ve alegre, así, se mira en Charlotte NC, sí, amigo, gracias por seguirnos, desde allá, Charlotte North Carolina, allá quedó Eduardo Rojas, ok, saludos hasta Chile, amigo, el Sonic 2.0, saludos, Cristian, Javier del Toro González, qué bueno, amigo, Sergio Aranda, gracias, seguimos teniendo por aquí, un poco de desenfoque, bueno, yo no sé si ahí se vea bien, creo que ahí se vio mejor, ya está, amigo Jandros, déjame ver un par de segunditos en lo que esto se ajusta, tenemos un pequeño delay, saludos, amigo Jandros, un saludo, gracias por andar por aquí, saludos desde Uruapan, saludos para Jesús García, creo que sí, ahí estamos ya, ¿verdad? Ok, ya se juntaron todos los masters, sí, aquí están, ya vi por ahí a Samurai, ya vi que también andaba por aquí Jim Cars, anda por acá Jandros, quien más anda por ahí, repórtense la liga custom, a ver quiénes andan por este lado, una homebie militar, nos dice Mike Molina, sí, está en la lista de pendientes, fíjate que tenía una homebie, me la pidieron, oye, regálame la, préstame la, mira, cámbiamela, necesito hacer un custom, sí, sí, al fin que después la consigo, y ya se pasó dos años y no la he, no la he conseguido, la patrulla de Chile, sí, cómo no, amigo, Luis Riveros, aquí estamos con la patrulla de Chile, esta es la patrulla de Chile, sí, se ve bien, se enfoca bien, se enfoca bien, Maquetas Scratch, también, también anda por aquí, amigo Efraín, un saludo, qué bueno que te, que te, que te arrimas por este lado de, de los, de tus aprendices, saludos Jim, saludos Samu, modelismo a todos, sí, gracias amigo Jandros, aquí andamos, en cuanto me dejas todos los coches de policía, no me importa el precio, pero dime en cuanto me los dejas, amigo Rodrigo Valencia, vamos a tener ya, sobre el final del mes de febrero, carros a la venta, vamos a empezar específicamente, con patrullas, y con ejército, y con marina, y también, ya estamos consiguiendo piezas, piezas, para hacer este, el, el auto de, el Eleonor, con estas, las calcomanías que les decía, esas líneas tan pequeñas, este, no, yo no, yo no me considero, capaz de, de pintarlas a mano, aunque por ahí he visto una persona, de Malasia, que sí lo hace, saludos, hasta los ángeles, amigo Edgar Castro, adiós Gusto, muy gracias, adiós amigo, Gerardo Uriel Salazar, gracias que andes, que estés bien amigo, yo quiero un camión de Hello Kitty, Hello Kitty no hemos hecho nada, Sailor Moon, pero está en la lista de pendientes, si lo vamos a hacer, algo me preguntaron por ahí, de, desde La Paz Bolivia, al Club Daicast La Paz, y Grupo Custom La Paz, saludos amigo, Nelson Turpo Guanaco, enseña el bochido, si mi amigo, ah ya vi aquí anda, Jim Cars, mañana 10 de la noche, será en vivo, si, el amigo Jim Cars, hace sus en vivos, los días, martes, a las 10 de la noche, verdad Jim, por allí nos vemos, claro que sí, con mucho gusto, siempre, se aprende algo, de las piezas, que nos tiene, a las que nos tiene acostumbrados, el amigo Jim Cars, piezas, muy 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 bonitas, esas vintage, que ha estado, restaurando, ahí está, el bochido, un saludo, saludos amigo, Henry Rosa, hasta Puerto Rico, es una patrulla, policial chilena, con torretas, y luces de led, el problema, que tenemos, para hacer luces de led, en este tipo de carros, es que no hay led, de ese tamaño amigo, y si le ponemos, los led, que existen, se van a ver, muy muy desproporcionadas, francamente, ya lo intenté, y se ven bien feas, me dicen que hay led, de punto dos, de dos milímetros, no los he encontrado, si Jim Cars, por ahí nos vemos, claro que si, esos en vivos, que haces, con tus, con tus restauraciones, vaya que están, muy muy buenos, cuánto cuestan, los de la militar, y a lo mejor, los compro, este, van a andar por ahí, del orden de los 150, 180, 200 pesos, los militares, las patrullas, y los de la marina, también, el, el, el Eleanor, van a andar en ese precio, 180, 200, gracias amigo, Mariano Nava, hasta la siguiente, gracias por andar por aquí, mi amigo, saludos, teacher Jim Cars, si, es el teacher Jim Cars, amigo Jim Cars, es la sucursal, Pachuca, de tu, de tu canal, amigo Jim Cars, había de hacer una ambulancia, Alejandra Aguilar, ya la hicimos amigo, ahora que estamos transmitiendo, desde el taller, es más fácil, a, traer, para acá, los que no tenemos, ahí, en la mesa de trabajo, aquí está, mira amigo, ya hicimos la patrullita, la, la ambulancia de la Cruz Roja, de la Cruz Roja Mexicana, también con cancomanías de agua, ahí se alcanza a ver, que dice, Delegación San Juan del Río Querétaro, si, esta es la, la ambulancia que hicimos, mi amigo, aquí estamos, a la orden, Costum de Gas Nieto, me gustó, si, gracias amigo, este es, el, la cisternita, de Gas Nieto, y también tenemos, por ahí, el otro, las tiras de LED, no bien servir, son las que vienen en tiras, los autos, o los tracks, ahora que quitarle, el poquito, sí, nada más que, son de 5 milímetros, son de medio centímetro, y, proporcionalmente, al escalo, un 64, aquí tenemos, casi 3 milímetros, el alto de esa torreta, no nos da, ese LED, es de medio, de medio centímetro, amigo, los tampos, sí, también amigo, Guillermo López, si lo sabes, al Adobe Illustrator, yo creo que es, una herramienta, todavía más completa, que el Photoshop, gracias amigos, de Maxel, ahí estamos, a la orden, como hiciste, el de Bimbo, hay video, de como hicimos, este amigo, es una Ford Transit, le hicimos, todas estas, láminas, con láminas, de poliestireno, todas estas, la caja, la hicimos, paso por paso, porque ajustar, estas pequeñas, estos pequeños, triángulos, fue lo más, lo más, este, demandante, y luego, pues calcomanía de agua, directamente, tomada de fotos, de internet, aquí no hubo, mucha dificultad, porque había, muchas fotos, en internet, de Bimbo, gracias amigos, Sebastián Martínez, los vendes, estos no amigo, pero vamos a estar, haciendo ya, a partir de febrero, algunas piezas, para venta, las vamos a tener, por ahí, a través de, Facebook, me enseñó, comprado de cal, en México, y no se me hizo, de buena calidad, cuál compraste amigo, Adrián, Adán, a lo mejor, es uno que también, tengo yo, por aquí, déjenme, se los muestro, es, este, amigo, Adrián, ahorita, que entre, en el delay, de la cámara, a ver si ya, lo pueden ver, gracias amigo, Jorge Flores, aquí andamos, a la orden, este lo venden, en el mercado libre, yo todavía, no lo veo, tengo un delay, muy grande, marca china, si, este debe ser, este, yo también, encontré, aunque no es, de la mejor calidad, yo prefiero, siempre, trabajar, con el de la marca, con el de la marca, textos, aunque, no es barato, no es nada barato, muéstran, me decían, el Eleanor, aquí está, el Eleanor, según Nacional, no, no es chino, es hecho en China, ese papel, hay otro también, lo encuentran, en Amazon, en Amazon, en Amazon, es inglés, ese es un poquito, de mejor calidad, que el chino, pero, no es lo mejor, lo mejor, yo realmente, les recomiendo, el Testors, una patrulla, de Chile, de Chile, tal vez, la hagamos, amigos, Sonic 2.0, ya hicimos, una de Chile, lo que pasa, es que, si empiezo a hacer, las patrullas de Chile, me van a pedir, las de Argentina, ya me pidieron, de Brasil, y me van a empezar, a pedir, de Colombia, de Venezuela, y de patrullas, no vamos a salir, Adrián, Adán, en Amazon, no venden, ese papel, marca Testors, y si no, búscalo, en internet, ahí, a través, de algunas páginas, de modelismo, también, está a la, a la venta, claro que si, amigo, Fernando Velasco, 666, saludos para ti, mi amigo, el carro de camotes, si, lo tengo por aquí, déjame ir, por él, amigo, acá, está el carro de camotes, amigo, Juan Isidro, aquí, está el camotito, hace el, militar, porque me gustó, que hiciste la RAM, ah, tú dices, la RAM que hicimos, bueno, hicimos la RAM, y también, hicimos, ah, el, junto, ese fue un colectivo, que debía, que debía haber hecho, junto con el amigo Jim Kars, pero yo, pasé mucho, por otras situaciones, hicimos este, que también es del ejército, y el ZARCAT, si, si se va a hacer, se va a hacer, pero nos vamos a tardar, un poquito más, un camión sonidero, caja cerrada, Brian García, ya está por ahí, en la lista de pendientes, amigo, Benny Pro, un avión de alerta temprana, vamos a hacer un avión, pero todavía no sé qué, exclusivamente vamos a hacer, un avión, y un, y un helicóptero, pero uno nada más, porque si no, nos vamos a llenar, de aviones y helicópteros, no veo por aquí, una caja que tengo por ahí, arrumbada, donde vienen unos aviones, que hice, en el próximo, en el próximo, en vivo, se los muestro, cuánto, por el carro, Japedo, cuál carro, amigo, Osvaldo Araiza, saludame, saludos, Francisco Mireles, lo vendes, no, no, de estos no vendo ninguno, pero vamos a tener, ya, a finales de febrero, carros a la venta, autobús, Irizar PB, de ata ejecutivo, vamos a hacer, un, uno o dos, Irizar PB, amigo, Iván Varela, aunque no sé todavía, de qué líneas, será que pudieras venderme, papel de cal, pero cómo mandarías, hasta Bolivia, es que no, aquí no hay, no, aquí en México, tampoco hay, amigo Nelson Turpo, me lo mandan, de Estados Unidos, y la verdad, es que no es nada barato, este papel chino, son hojas tamaño carta, el papel, el texto, ojo, tamaño, medio, tamaño, media carta, y cada hojita, debe andar, costando, unos, cuatro dólares, ya puesto aquí, en México, ese Ford Torino, este, es, quisimos hacer, el de Starsky & Hodge, una, adaptación libre, que este es un, Torino 72, y el que ellos utilizaban, era, un Torino 76, ahí está, también a este, le hicimos, sus calcomanías, calcomanías, que también, este, pidió el amigo Jim, creo que va a ser, un, 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 un Starsky & Hodge, va a ver, me va a dar mucho gusto, verlos, salimos hasta Colombia, amigo, Jorge Arancastaño, este, quien tiene por ahí, la hora, cuánto llevamos, transmitiendo ya, 56 minutos, ok, vámonos, qué les parece, si a una hora, y cuarto, para poder, bajar a cenar, si no, me van a dejar, solo, como el perro, Ángel Eduardo, Ambris, en cuanto a medallas, un bochito y una camioneta de gas, el problema con el bochito, amigo, es, que este, es el único, ocho, que, más o menos, representa, un, ochentas, uno de los modelos, ochentas, por el tamaño, de las calaveras, y por el tamaño, del medallón, realmente, no es un, ocho, este, sino, un super beetle, un auto, que solo se vendió, en Estados Unidos, si ustedes, alcanzan a ver, el parabrisas, es curvo, y, esta parte, es un poco más, grande, que en el bocho, común, y corriente, este, es el único, bocho, que se adapta, para hacer, el bochido, los otros, representan, bochos, cincuentas, y principios, de los sesentas, y por eso, no lo, no lo he hecho, si ustedes gustan, lo hago, pero sobre, el bocho, cincuenta y tantos, que es el que, está saliendo actualmente, de Hot Wheels, aunque, realmente, no corresponde, al vehículo, que tiene, Luisito Comunica, o que tenía, más bien, porque ya lo hicieron, asador, saludos, amigos, Santiago 621RB, como andas, muchas gracias, por andar por aquí, aquí está el Torino, amigo Isaac Treviño, gracias, amigo Brian García, este, pues aquí, poniéndome a la orden, con, ustedes, tratando de mostrarles, lo poco que sé, y este, yo feliz, de que, se puedan contagiar, más de este vicio, que es tan sano, un Nissan 180SX, como el de maquetas, y modelismo scratch, híjole, si lo hago, como el, como el que hizo el amigo, Efraín, me voy a tardar, como tres meses, realmente, él tiene mucha facilidad, tiene más habilidad, que yo, yo estoy muy limitado, yo estoy medio, medio torpe, la verdad, compré un bocho, de fascículo, en una revista, la empresaria coleccionada, te lo recomiendo, si, por ahí los vi, amigo Mike Molina, pero son escala muy grande, yo, esos carros, de esos carros, tengo algunos, de Formula 1, que les mostré, en, en un, en el video, de, de lo que me trajeron los reyes, de cuando llegaron los reyes, por acá, yo tengo algunos de estos, en escala, un 43, como este, que es el de, el de Lewis Hamilton, pero, si, si, con esta escala, va a llegar un momento, en que no voy a caber, en la casa, amigo, Ángel, Ángel Daniel Gómez Alvarado, así como lo hago, saludos amigo, saludos a Martínez, como andamos, gracias amigo, Miguel García, aquí andábamos, haciéndole la lucha, podrías mostrar el Ford, el Pontiac Firebird, claro que si, amigo, Santiago 621, este es, el Firebird, este, uno de los customs, en donde si tuve que ajustar, pero de veras, a la, décima de milímetro, estas formas, de otra manera, no hubieran coincidido, con, la forma, y el tamaño exacto, de estas, afortunadamente, estas, estaban ahí en internet, la plantilla de calcomanías, para un modelo, en un 25, y de ahí las saqué, pero si hubo que ajustar mucho, porque, Hot Wheels, tiene la, el vicio, de hacer las llantas traseras, mucho más grandes, que las delanteras, cuando en realidad, el vehículo, sale de agencia, con las llantas, ínticas, tanto atrás, como adelante, sobre todo, en estos años, esta salpicadera, la hicieron, excesivamente grande, esta parte de metal, que queda aquí, no es tan corta, en el modelo real, es mucho más abajo, porque, la llanta, que utiliza atrás, este modelo, salido de agencia, es exactamente, la misma medida, que la llanta delanter, interesa, es un vicio, que Hot Wheels, comete mucho, y nos pone, en unos aprietos, tremendos, porque cuando hace, uno de ciertas decoraciones, los modelos, pierden totalmente, su, su, su vistosidad, se ven, inmediatamente, toscos, feos, quien más, por aquí, el camión de leche, el camión de leche, no está por aquí, pero déjame, te lo acerco, es la ventaja, de transmitir, desde aquí, del taller, a lo mejor, se oye, que me voy, un poquito lejos, no estoy más atrás, de dos, tres pasos, de donde estoy, aquí está, el camión de leche, al pura amigo, gracias amigo, Josué Valdés, a la orden, aquí está amigo, Gael Pérez, es lo que me gusta, de Hot Wheels, ok, bueno, este, a algunos les gustará, este, el tipo de ruedas, muy grandes atrás, a mí, como me gustan los coches, este, así, tal y como los vemos, a diario en la calle, no me gusta mucho ese detalle, si sortearás, un gusto, me gustaría participar, este, tal vez si, amigo Juan Carvajal, todavía estamos por ahí, atorados, con algunos envíos, del pasado, del pasado sorteo, pero, nomás que lleguemos a 50 mil, este, suscriptores, con gusto vamos a hacer otro sorteo, claro que sí, me gustaron un montón los carros, que tenían perros en la parte de atrás, tienes algunos, no, yo no, soy el Ormón, pero, que creen que, este, a ver si no se me enoja mi esposa, mi esposa tiene una colección, muy grande, y, a ella le gustan mucho, las camionetas, que traen perros, creo que tiene, tres, o cuatro, este, si no en el siguiente en vivo, en el próximo, les muestro la colección de mi esposa, a ver si no se me enoja, le voy a pedir permiso, porque, si los cuida mucho, como hacer llantas cromadas, Josué Valdés, creo que la forma más fácil, es, utilizar los plumones, que distribuye, el amigo Jim Kars, plumones de la marca Molotov, marcadores de la marca Molotov, es lo que más, se acerca, a, al cromo, nos dice Juan, Isidro Palomino, abarca, te emociones, y chutas el triciclo del pan, si, si está por ahí amigo, ¿qué fuiste hecho para eso? No, no amigo, 621RB, este, yo quisiera tener, este, más, más facilidad, más habilidad manual, se me, me cuesta mucho trabajo, no creas, pero aquí andamos, nos gusta mucho, y realmente, disfrutamos mucho, compartirlo con ustedes, Joram López, saludos hasta Tehuacán Puebla, saludos amigo Marcos Ruiz, saludos amigo José Díaz, gracias por andar por aquí, gracias amigo Fernando, Velasco, Velasco 666, casi, no casi, ya llevamos 5 lunes, haciéndolos en vivos, a las 8 de la noche, creo que nos vamos a seguir, de la misma manera, gracias, que bueno que te gustan, y, este, yo un placer de hacerlos, para ustedes, eh, hazte un custom de Bolivia, ay, difícil, hacer un custom de Bolivia, necesitaría las gráficas, como les digo, fotos HD, para poder hacer, con cierta facilidad, los, las calcomanías, saludos Edgar Castro, hasta Los Ángeles, saludos José Díaz, Brian Carvajal, hola amigo, como estás, lo acaban, unos autos de colección, yo también tengo autos de colección, subí un video, mostrando mis autos, será que el, otro de Jorgin, yo voy a suscribir a su canal, gracias amigo, gracias, tres bolsas de auto, el Barto, el código, hazte una calafia de Tijuana, bueno, así amigo, Mike, ponemos en la lista, este, por ahí, si tú estás por allá, y me pudieras proporcionar al Facebook, fotos cercanas de alguna calafia, nos ayudaría mucho, para, amigo Francisco Alcántar, nos ayudarían mucho, fotos HD, de los laterales, y del frente, y de la parte trasera, de las calafias, para poder hacer las calcomanías, gracias amigo, José Abraham Sánchez, este, vamos a tratar de seguirlos, haciendo cada semana, los lunes, y cuando estemos aburridos, los jueves, también, una pareja de idiotas, no, no identifico cuál es esa, esa película, amigo, alguien nos mandó saludos calurosos, desde Santo, me imagino que desde Santo Domingo, República Americana, debe ser un mototaxi, sí amigo, José Díaz, viene ya cerca la mototaxi, el mototaxi, o la mototaxi, sí la vamos a hacer, un trailer, un trailer, hot road, uff, o es trailer, o es hot road, no, no, no entiendo así de bote pronto, cómo podría ser un trailer, hot road, muestra un Mustang, pues ya tenemos aquí amigo, este, este es un Mustang, ya les decía, ahí en el video, en donde lo hicimos, que para la película, para la película 60 segundos, no se utilizaron Shelby, sino Mustangs, y déjame ver, por acá tenemos otro Mustang, déjenme, se los acerco, y otro Mustang, aquí tenemos dos Mustangs amigo, uno es, similar a Need for Speed, a uno de los, de la saga Need for Speed, y no sé si me sigan oyendo, o me sigan viendo, que tenemos por aquí, 10810, aquí me indica, que seguimos transmitiendo, y en mi lab, me indica, que ya no, déjenme ver, qué pasó, qué pasó, estaba muy entretenido, vamos a ver, ahorita le picamos por aquí, madre y custom, ya regresó, díganme por favor, si ya regresó la, la señal, si ya estamos otra vez, al aire, porque parece que se fue, unos segundos el internet, hola amigo, Adrián Sergal, buenas noches, ok, ya nos dice Fernando Velázquez, ok, gracias, gracias, voy a llorar, qué pasó, se cortó, yo, aquí, aquí fue el error, amigo, amigo, este, Veripro, aquí fue nuestro error, fue error nuestro, nuestro, nuestro módem, si, silla, todo normal, ok, gracias amigo José, Abraham Sánchez, se acabó tu directo, qué pasó, se cortó ligeramente, amigo Rodrigo Valencia, pero ya lo restablecimos, gracias por mostrar los mustres, nada que agradecer, amigo Lalo Martínez, un gusto, para mí, este, compartir con ustedes, saludos, amigo, Barto, código, silla, otra vez se cortó, o qué pasó, ya estamos, ya Jim Kars, ok, gracias, gracias amigo, silla, creo que ya, ok, listo, silla, qué bueno, qué bueno, este, pues ustedes me dicen, este, decía Jim Kars, que como los mariachis, mientras sigan aplaudiendo, él seguía transmitiendo, la camioneta de DHL, ya está aquí mi amigo, aquí está la camioneta de DHL, la hicimos, antes de que empezáramos, con el canal, pero, ya está aquí, incluso con su tarjeta, mira, y nos pidieron, que pusiéramos atrás, una imagen, respecto de la empresa, esta DHL, ahí está, Edgar Chávez, el tono, qué tono es el Eleonor, como les decía, es de la marca, Ultra Color, el tono es, café anodizado, a ver si se alcanza, a ver ahí, ahí está, si se ve, café anodizado, Ultra Eleonor, gracias amigo, Edgar Pineda, se espantó el amigo, Juan Isidro Palomino, saludos hasta Guadalajara, amigo Oscar Reyes, quiere saber los modelos, de llantas y modelos que hay, los modelos de llantas, originales de Hot Wheels, mira, te recomiendo una página, que tiene, muy, muy buena información, al respecto de ruedas, se llama, así, tecleale en el Google, se llama, hotwheels.wikia, y ahí te va a mandar, directamente, a esa página, que tiene, la reseña, de prácticamente, todos los coches, de Hot Wheels, en todos los colores, en los que se han fabricado, y todas las llantas, que se han hecho, en, en forma cronológica, va a tener a la venta, sí, voy a tener a la venta, amigo, no es plateado, el Elenor, es ligeramente, tiene un tono, ligeramente metálico, amigo, puedes mostrar, la camioneta militar, porfa, esta, este, fue un trabajo, realmente, muy, muy demandante, nos llevó mucho, mucho tiempo, que opino, de la marca, Matchbox, me gusta mucho, amigo, Jaime Pérez, me gusta, Juan Isidro Palomino, me gusta mucho, realmente, prefiero mucho, los modelos, de la marca, Matchbox, porque, de entrada, tienen, mejores detalles, que los de la marca, Hot Wheels, como en este caso, que podemos ver, que tienen aquí, estos detallitos, bien marcados, de manera, muy realista, los espejos, estas, estas luces extras, este es uno, de los ejemplos, que tenemos, otro sería, este camioncito, que también, tiene estas luces, la parrilla, muy bien hecha, realmente, me gusta mucho, más, la marca, Matchbox, que la marca, Hot Wheels, y Paca, o L Paca, saludos, hasta Tabasco, amigo, Leonardo Gallegos, tarde, pero sin sueño, de que me perdí, pues, este, de la, de la introducción, que les di, para, como guía, para manejar, el Photoshop, para hacer calcomanías, se puede pedir, a Matchbox, los carros, creo que no, amigo Benjamín Moravi, la patrulla, cuánto va a andar, por ahí, de los 200 pesos, 180, 200 pesos, más o menos, amigo Jaime Pérez, saludos, hasta Chile, el Barto, el código, este, Maestro, me decepcionó, porque a un auto, a mí, se me des, se le despedazó, el parachoque, no sé, por qué habrá sido, amigo Benipro, este, Maestro, tiene, dos calidades, una, es la estándar, es la que nos llega aquí, con mucha frecuencia, la otra, es una, una marca premium, que casi no nos llega, ese es mucho mejor, como haces las tiras, para el trailer ganadero, directamente, amigo, cortando, el, la lámina plástica, de poliestireno, con navaja, mira, como tenemos aquí, esta pequeña tira, no es más que cortarla, al, al, al ancho, que lo requieras, las veces que lo requieras, y es la, es la única manera de, bueno, es la manera en que yo lo hago, saludos hasta Mexicali, Baja California, Miguel Lizárraga, Yanely Lima, hola, cómo andamos, amiga, Mauricio R., hola, has hecho custom, con un green light, no, 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 he abierto un green light, para hacerle custom, realmente, tiene poco que hacerle, un green light, o un M2, son coches que ya, de fábrica, vienen muy bonitos, Maisto, mío, buena, única, que ve, de remolques, en empaque, igual, Juan Isidro Palomino, ok, los remolques individuales, de Maisto, la pipa de gas, cuánto, esa es una de las que no voy a hacer, amigo, está muy, muy, muy laboriosa, si la hago, estaría muy cara, y realmente, no creo que haya muchos, que quieran pagarlo, no, no he hecho ningún, Herbie, amiga, amiga restauradora, este, pero lo tenemos por ahí, en la lista, y ahora que está saliendo, el bolchito, este, yo creo que nos lo vamos a aventar, ya próximamente, Hugo Valdés, creo que ya llegué tarde, sí, un poco tarde, amigo Valdés, pero ahí queda el video, para si lo quieres consultar, un poco más adelante, manda saludos, a mi hijo, Yamir, como claro, claro que sí, se borró, se borró, se borró, Yamir y Alan, de Petatlán, Guerrero, saludos, a ustedes, mis amigos, y al señor, Edgar, a su papá, muchos saludos, hasta Petatlán, Guerrero, vende remolques, esos correctores, que lata dan, por aquí hasta el ruso, nos están escribiendo, pero, pues lo voy a tener que contestar después, un ruso, Corran, dice Benny, pero, este, yo estoy en el custom de Greenlight, con mi errores, llantas cambiadas, impresiones en el cascarón, encontraste un custom con error, amigo Isaac Treviño, Homby, no, Homby no he hecho, todavía, pero, está por ahí, uno pendiente, yo quiero un carro Hot Wheels, me lo harías, me gusta un carro hecho por Tifan, de Baja California, depende que carro, amigo, hay, 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 encargos que de plano he tenido que decir que no, porque, en el puro cálculo, de que modificaciones tendría que hacer, son customs que me llevarían muchísimas horas, y tan solo, cobrar el trabajo, las horas de trabajo, lo harían prohibitivo, no tiene ningún caso, este, que yo le diga a alguien, este, tu custom te va a salir en mil pesos, pues si no deja de ser un carrito de este tamaño, difícilmente lo van a pagar, una grúa para camiones, no, no se me olvida, amigo Benjamín Moravi, este, está en la lista, no se nos olvida nada, todo está en la lista, quiero hacer la caja de un trailer con estileno, que me recomienda para pegarlo, con la loca, con la loca, no, la pasta automotriz es para rellenar, con la loca, definitivamente, es el pegamento más, más fácil de, de manejar, con cierto cuidado de que no te toque la piel, ya sabes que, pega instantáneamente, que opinas de la marca M2, Juan Isidro Palomino, muy buena, muy muy buena, tanto la marca M2 como Greenlight, son piezas, para ya no hacerles nada, tal y como vienen, están perfectas, dice el, olvidenlo, el traductor se descompuso, ni hablar, nos quedamos con la duda, de que dijo el ruso, ya hablaron de las calcomanías, si amigo Julio, Emanuel, al principio empezamos a hablar, de las calcomanías, y una, una ligera guía, de cómo se pueden hacer, este, utilizando, Photoshop, y una impresora, de inyección de tinta casera, vendirías el carito, de los camotes, si, yo creo que ese es de los que, si tal vez, vayamos a hacer, amigo, MS, Inferno 1, el carro de 60 minutos, va a andar por ahí, de los 180, 200 pesos, amigo, donde puedo conseguir, pintura Spectra Flame, Santiago 621, la consiguen, nos decía, el amigo Jim Kars, en la tienda, Redline Shop, está en Estados Unidos, tienen, página en internet, y creo que si, mandan acá, a México, vendrías el carrito, si ya, ok, ok, ese camuflaje, este camuflaje, pues es el que utilizamos, para este camioncito, amigo, es el camuflaje, este si lo tuve que trabajar, realmente, este, fueron muchas, muchas horas, trabajarlo, en cuanto a tonos, son cuatro colores, que lleva, ese, ese camuflaje, y los cuatro tonos, los tuve que ajustar, y después, recomponer, prácticamente, pixel por pixel, si se alcanzan, a dar cuenta, esto, es una copia, de esto, entonces, tuve que pegar, varias, varias partes, para, que no se viera, la uniformidad, cada tramo, vaya, que si me costó, mucho, mucho trabajo, hacer este camuflaje, el cocodrilo, por aquí está, el cocodrilo, amigo, Benny Pro, Vincent Torres, donde, cuánto, sale el papel de agua, este papel, que les enseñé, yo, que tengo por aquí, debe costar, como unos 20 pesos, la hoja, en paquetes, de 10, o de 20 hojas, creo que hasta, de 5 hojas, lo tienen, y lo encuentras, en Mercado Libre, aunque no es, de la mejor calidad, Marco Vera, donde anda Marco Vera, no lo veo, anda por aquí Marco Vera, Samurai Custom, ese carrito de camotes, que está, es mío, dice Samurai Custom, que ni lo vean, que es de él, me puede hacer un Custom, Matchbox Silverado, Policía Federal, el problema, el problema es conseguir, la Matchbox Silverado, si, Matchbox es una, acá, si vieron el último, la última cacería, que hice, el día viernes, subí el video, creo que el día sábado, tarde, o el domingo temprano, domingo temprano, este, por ahí van a ver, cómo está, la distribución, van a ver, muchísimo carro Hot Wheels, y uno que otro, Matchbox, ya no puedo esperar, a que llegue mi cocodrilo, Isaac Treviño, ya lo inicié, ya lo inicié, pero, las cajas, si, lo tengo en unas cajas, hasta va, empecé, por la despintada, y ajuste de los laterales, ya ves que ese, ya ves que ese carro, este, viene la carrosa partida, en dos partes, pero ya lo iniciamos, amigo, amigo, este, Vicente, saludos, compa, ya, 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 dice Marco Antonio Vera González, una broma aquí, el, el, el Fénix del, como lo hizo, esa, esta, les decía, el, el Firebird, hay, en internet, el, la,